Música Hola que tal muchachos yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z El día de hoy hacemos muchas noticias Si una de ellas bueno como si se enteraron de algún otro canal Vamos a empezar a ser parte de una comunidad Anton Wolf que es uno de los que nos invitó a formar parte de este proyecto que él tiene Que es RedDocan RedDocan es básicamente una propuesta que tiene Anton RedDocan Red como red de Como telaraña Como una red de pescar O una red de información O una red de rojo No verdad Yo también había pensado La primera vez que lo vi Pero básicamente a Anton Que en su canal Anton Wolf Lo vamos a dejar en los comentarios En la descripción En la descripción de eso Perdón Nos invitó a formar parte de este proyecto En que consiste Algo que ha pasado mucho Es que la comunidad mexicana O comunidad española de Docan En general En español pues Hispanohablante No había como mucha conexión entre ellos Hay como youtubers dispersos Entonces el proyecto de Anton Precisamente era hacer un poquito Comunidad Que era Juntarnos Sí Que era parte también de nuestra propuesta Cuando empezamos este canal Y la verdad Que En verdad estamos súper agradecidos Por la oportunidad No solo porque vamos a poder Abrirnos a hacer contenido Con otras personas Sino también La posibilidad que nosotros queríamos De poder hablar Bueno Formar una comunidad La comunidad latina Así es De Docan Battle Español latino Entonces Hispanohablante Hispanohablante Y jodines tío Y jodines tío Entonces lo que vamos a estar Nano Nano ¿Qué es lo que sucede? Nano Bueno Lo que vamos a estar haciendo es Les recomiendo ver Elite Es la serie española Está en Netflix Si ya la vieron Dejen sus comentarios abajo Ya ahora sí perdóname Sí, sí, sí No te preocupes Es que Nano es un personaje de Elite ¿A poco? Sí Nano, Nano ¿Qué está sucediendo Nano? Y bueno En este caso Vamos a estar trabajando Algunos videos con Antón Sí En particular Ya estamos hablando con él Ya hemos estado cuadrando un poquito Nos falta cuadrar fechas por el momento Pero Lo que sí hemos cuadrado ya Es la dinámica Que vamos a tener Para tanto su canal Como para el nuestro Y será sorpresa Hasta que salga el video Por supuesto Pero también Está muy divertido Parte de esta segunda parte De Docan De Red Docan Va a estar trabajando él con Valiant Va a estar trabajando con Yamato No Orochi Yamato No Orochi Con CM Games Y con Mr. Gekyume Que es un Twitchero De todos los que les dije son de YouTube El último es de Twitch Entonces también síganlos Mr. Gekyume 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 Entonces también síganlos Porque obviamente Es parte Parte de nuestra labor Que Incentivar Ese tipo de De contenido La verdad a mí me encantó De todos los que vi O sea de todos esos canales Me encanta que son dinámicas distintas Sí, así es Y se puede acoplar en diferentes cosas En nuestro es una cosa bien rara Sí Según Es curioso No, es curioso Es curioso No, yo soy raro O sea sí Pero porque no eres especial ¿Qué? Porque no soy especial Porque todos A la fecha dicen No, yo sí soy bien raro Y es como No Nadie es raro O sea en realidad Todo es raro Para los especiales A ver, filosóficamente hablando Cuéntame Alejandro Cuéntate Entonces O sea que es raro ¿Qué es raro? Sí, a ver Es que ser considerado loquito Y un loquito Es desechado de la sociedad Con problemas mentales No, no O sea en general La concepción del loco es eso Está aparte de la sociedad Entonces Pues No, no lo es ¿No es raro? No Bueno, está bien Pero yo tampoco Ni nadie lo es muchachos Como Somos ciudadanos promedios Que somos todos Este, entonces pues Esperemos La verdad que Que sigan los otros canales Que vean su contenido Y que nos vayan diciendo también Que les gustaría Que ven faltas Que les gustaría ver un poquito Conforme la línea Que nosotros de estilo tenemos Que les gustaría ver también Este Que opinan de De este proyecto A nosotros nos encanta la idea Creo Bueno, a mí Yo lo puedo No sé No, no, no Digo, o sea Es tu video Güey, date No, no, no ¿Por qué? No Bueno, regresando a las noticias Este No, la verdad Estamos muy Muy, muy felices Y muy contentos De poder formar parte de esto No lo veíamos venir Fue de pronto Algo muy extraño Porque Alguien Nos Nos dijo de este video Y nos dijo de Anton Wolf Y Y pues hubo Hay una manera Medio Medio Tuculenta Para contactarnos Y este Pero al final Terminamos contactándonos Sí Estuvo complicado O sea, realmente No fue como de Ah, sí, le mando un mensaje Y ya se acabó de chingar No O sea, como que se trianguló Un poco la información De primero me escribió O sea, primero me había escrito a mí Y fue como de O sea, con un amigo de Anton Me escribió Y me dice Ay, que no sé qué Has visto otro proyecto Pues me gustaría Que no sé qué Y después Anton nos escribió Y después como que Ajá De ahí el canal Nos empezamos a escribir Entonces estuvo como curioso La verdad Pero la verdad Estuvo muy bien El proyecto Creo que sí Hablaste por los dos Alejandro Está padrísimo Este Es algo que Es algo que Creo que va a ayudar mucho Sobre todo a esta Como siempre lo dijimos Nosotros queremos Hacer crecer la comunidad latina Y hispanohablante Y este proyecto va a ayudar Sobre todo En la medida en que Todos nosotros Los canales de YouTube No nos echemos la mano Y realmente Ahora sí que Le apostemos al juego Más que a A nuestros Canales independientes Claro Entonces creo que Va a ser muy divertido Va a estar muy padre Y Pues Anton Muchas gracias Sí, la verdad Muchísimas gracias Próximamente te veré Por esta Por esta Por esta Gran oportunidad La verdad Y también por las bonitas palabras Que nos dijo en su video Sí Cuando anunció que Queremos estar en RedDocan Entonces muchas gracias Por la oportunidad En verdad Tanto para que Nuestro canal crezca Y además como Que compaginamos los dos En la idea de Bueno los tres En este caso Sí, de hecho De dos el canal Pero nosotros tres Que compaginamos en la idea De hacer una comunidad Mucho más sólida De Dokkan Battle ¿No? Y bueno Pues creo que Por el momento Creo que eso sería todo Así es Esperen los videos De Antoni y nosotros Sí Tanto en su canal Como en el nuestro Les vamos a dejar En la descripción Los canales de todos Los que forman De la RedDocan Ok Entonces No lo sabía No lo sabía Pero ok Gracias Yo me encargo de esa parte No hay pedo Muy bien Muy bien Y este Bueno muchachos Como siempre Denle like al video Suscríbanse al canal Suscríbanse a los otros canales Comenten Compartan Compartan también A los otros canales Compartan toda esta cuestión De RedDocan Compartan nuestro video Para que crezcamos Todavía más Como comunidad latina De Dragon Ball Dragon Battle Y bueno También un poquito Con la línea Que siga Anton Si alguno de ustedes Se quiere empezar Un canal de YouTube También Nos puede escribir Y también podemos hacer Alguna colaboración Algún video Y nosotros más que Encantados y dispuestos Porque también No solo la idea Es que un canal Crezca y lo demás Quede rezagado Si alguien más quiere Obviamente Es que todo crezca Todo crezca Exactamente Que todos seamos YouTubers Y que Bandai Nos patrocine a todos Correcto Que nos paguen Por hacer videos De Dragon Ball Esto era muy chingón Bandai Latinoamérica Escúchanos Así es Patrocínanos Pendejo Y bueno muchachos Pues este no fue Un video de Dokkan Como tal Pero si Pero Porque fue en forma Informativo Así es Y en otras noticias Ahorran piedra El presidente De cualquier ¿Qué? Y regresamos contigo Joaquín Muchas gracias Isabel No sé Bueno Pues eso fue todo Muchachos Estamos en el estudio Y como siempre muchachos Ahorran piedras Adiós Adiós